. ¡Está un asalto, carajo! ¡Carajo! ¡Vamos, vamos! Si seguimos así vamos a hacer muy buenos negocios. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Hay conexiones con gente muy poderosa en el gobierno y este narcotraficante Señor congresista, dígame, ¿qué opina usted acerca de las pruebas que lo vinculan con lavado de activos? Bueno, hasta donde yo sé está en investigaciones y no hay ninguna prueba Hay conexiones con gente muy poderosa en el gobierno y este narcotraficante ¡Adiós! ¿O quién hablas? Ayer a las 11 de la noche fue secuestrado el periodista Carlos Guerra Y hoy por la mañana fue liberado en un lugar descampado de la ciudad Este es el collar del himito del Inca Condor Tupac Lo han visto hacer proezas increíbles, entonces nosotros decimos que estamos una suerte superhéroe nacional ¡Altavos!